Lorena, hoy es el Día del Libro, no podíamos dejar de visitar la biblioteca otra vez, estuvimos la semana pasada, pero me parece que es una fecha importante, así que como vicepresidenta de la institución te voy a pedir una reflexión en esta jornada, en este templo que es la Biblioteca Popular de la Ciudad de Ramírez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la visita, igualmente. Sí, realmente hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Nacional del Libro, y realmente, bueno, seguro que ya estuvieron haciendo una nota, pero hoy tiene mucha luz, mucho color, mucha alegría, con una actividad que se está haciendo acá al lado, con la obra de teatro, y sí, como les decía, es el Día Nacional del Libro, y bueno, lo que se sabe es que se conmemora, porque el 15 de junio de 1908, fue una primera entrega de unos cuentos literarios, y de que organizaban el Consejo Nacional de las Mujeres, así que dije esa parte, la tenía que decir, porque creo que es muy importante, y bueno, entonces me alegra mucho que hayan venido, nos alegra mucho como por parte de la comisión, la biblioteca se está otra vez reactivando, de a poco con actividades, hoy hermoso, con una actividad para los niños. La biblioteca prestó el auditorium a la Academia de Inglés para que puedan presentar esta obra de teatro, a propósito, por la Semana del Libro, porque hoy y mañana habrá presentaciones aquí en el auditorio. Exactamente, y se les agradece un montón, porque al margen de que ellos tienen la posibilidad de mostrar esta obra de teatro, que hayan elegido también hacerlo acá en la biblioteca, en esta fecha tan importante, porque si no mal recuerdo, es hoy, y hay mañana también. Así que, no sé, me parece muy importante, muy lindo, y que, bueno, que estén, no sé, están viniendo mucho, ustedes vinieron por toda la compra que hicieron Jorgelina y Belén, tan importante en la Feria del Libro, pero también se están viniendo mucho las escuelas, como antes de la pandemia, porque la pandemia es que nos frenó tanto, y a la biblioteca la levantó muchísimo también en esa época, o sea, la gente se necesitó y se refugió mucho... En la lectura. En la lectura, exactamente. Así que, bueno, que ahora vuelvan a visitarnos los colegios, es re importante, porque acá hay un valor tremendo. ¿Qué te parece? Es una vía de escape, ¿no? Un libro ante tanta realidad dura que estamos viviendo. Y nosotros, Claudio, somos de la época en que cuando no existían las tecnologías, nosotros, nuestras actividades, ¿qué te decían tus padres? Anda a la biblioteca, no era acá, era en ese entonces en la escuela 13, y uno iba ahí, y bueno, que son estos muebles también, de esa época, y decir... Son los mismos muebles. Son los mismos muebles, exactamente, y vos decís todo, no solamente era para ir a buscarte un libro, sino que ir a buscar, para hacer los trabajos prácticos y demás, que hoy es tan fácil cuando se dice, bueno, googlealo y demás, y no, está... Yo en mi casa todavía sigo un poco esa, de que el diccionario se usa, el diccionario no de la compu, sino el diccionario del libro. Y la misma lectura, en el formato papel es totalmente diferente, es una experiencia distinta, ¿no? Exactamente, eso es una experiencia distinta. Y única, y yo creo que en los niños, en los niños siempre hay que hacer hincapié, porque yo siento que se está perdiendo muchísimo. Las nuevas tecnologías son maravillosas, bien utilizadas, siempre son increíbles, pero el libro, lo que te hace viajar, no te lo hace nada, porque el otro capaz que, bueno, lo ves, lo mirás, pero no, el libro tiene la imaginación, y en el niño tenemos que seguir cuidando, cultivando, y estar con eso. Totalmente, y felizmente tenemos una biblioteca popular, con una cantidad impresionante de obras, que el otro día nos dijeron la cantidad que tienen. 19.000 libros, sí, es increíble, es increíble, las chicas trajeron, creo que son casi 400 libros, y es muy importante, y a veces la gente, o no lo sabe, gracias a ustedes, que, bueno, para el que no pueda acercarse, y si no están invitados todos, por favor, que vengan, que la conozcan, si quieren sumarse, hacer socios también. Realmente están todos invitados, y esto es de todos. Y si revisamos un poco, vamos a encontrar libros de autores locales también, porque el otro día, el 13, fue el Día del Escritor, y tenemos muy buenos escritores en la ciudad de Ramírez. Y algunas de sus obras están aquí, creo que algún libro de Carmen Sosa hay por allí, en algún lugar. Sí, 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 sin duda, sin duda que están los de Carmen, sí, sí, sí. Nosotros solemos tener de una recopilación de, es un libro, pero son recopilaciones de textos, de poemas, de todos los escritores ramirenses, perdón, y esos se suelen entregar, bueno, ahora como que se volvió todo un poco, pero siempre los eventos, las colaciones y demás, la biblioteca aporta ese obsequio, y bueno, como para tener ese valor, y que a veces la gente no lo tiene, porque son, bueno, en este caso son libros propios de la biblioteca. Pero, bueno, qué decirte, hoy, porque bueno, entre ayer y hoy también estuve en la escuela de mis nenes, leyendo libros, y tanto en salita de 5 y en salita, y en sexto grado, perdón, lo voy a decir, y siempre mi nene más grande es el que le gusta mucho la lectura, y bueno, mientras que él me preparaba, yo había sacado que, como para cerrar, si vos me lo dejás decir, y me lo anoté por las dudas y me olvidaba, que todos los libros del mundo llevan dentro un sueño escrito. Y cuánto, cuánto dice esa frase, ¿no? Creo que era de Jorge Martín Ramos, o Carlos Jorge Martín Ramos, algo así, pero bueno, tiene muchísimo, muchas gracias por venir, por siempre estar, invitamos a toda la comunidad que conoce... Le di al libro para invitar a los ramirenses a que visiten la biblioteca, ¿no? Sí, exactamente. Algo interesante van a encontrar. Sí, 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 tal cual, tal cual. No, gracias, gracias a ustedes por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!